¿Quién es el hombre de tus sueños? ¿Quién te ha robado el corazón? ¿A quién le cuentas tus secretos? ¿Por qué no dejas que sea yo? ¿Quién tiene el beso de tu boca? ¿Quién te acompaña en el dolor? ¿A quién le lloras en el hombro? ¿Por qué no dejas que sea yo? El ladrón de tus sueños de amor Me muero por besar tu boca Me muero por tocar tu piel Me muero por tu cuerpo que camina y me provoca Me muero si esta noche no te digo que te amo de una vez ¿Quién tiene el brillo de tus ojos? ¿A quién entregas compasión? ¿Quién aparece en tu diario? ¿Por qué no dejas que sea yo? Tal vez estoy alucinando No hay nadie en tu corazón Es el momento de ocuparlo ¿Por qué no dejas que sea yo? ¿Por qué no dejas que sea yo? Me muero por tu piel Me muero por tu cuerpo que camina y me provoca Me muero si esta noche no te digo que te amo de una vez Me muero por tu piel Y muero por ti